Acerca del acceso al juzgado de paz. Muy buenas tardes, un saludo a toda la teleaudiencia de aquí de San Marcos de Ocotepeque y de su noticiario. Sí, bueno, como ustedes pueden verificar y ratificar, ¿verdad?, sobre el moderno local de que goza San Marcos de Ocotepeque desde hace tres años aproximadamente, ¿verdad?, ya que antes no había un local propio y adecuado, donde contamos con un edificio moderno donde tiene sala de audiencias, hay despacho para dos jueces, hay despacho para fiscalía, para defensa pública y así, ¿verdad?, si bien es cierto no existen estas otras instituciones acá, pero en un futuro incluso en el salón de audiencias pueden llevarse a cabo juicios penales, o sea, por delitos, no solo por faltas como los juicios civiles que llevamos a cabo aquí. La situación existe un principio, ¿verdad?, y el cual está señalado también en el nuevo Código Procesal Civil sobre el derecho de acceso a los juzgados y tribunales, ¿verdad?, donde dice que en el número 1 establece toda persona tiene derecho a peticionar ante los juzgados y tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses. Entonces, pero también el acceso a la justicia no es solamente al aspecto legal y moral, ¿verdad?, sino que también está en el aspecto físico. Cuando se diseñó y se solicitó el préstamo era precisamente para que tuviéramos aquí en San Marcos de Ocotepeque un buen edificio. Pero como ustedes podrán corroborar, ¿verdad?, o se fijaron a la entrada de aquí, de que el acceso físico, ¿verdad?, donde está ubicado este juzgado no es el adecuado. Ah, ya hemos hecho y otras veces también lo hemos hecho público, ¿verdad?, ante la ciudadanía de San Marcos de Ocotepeque y las autoridades aquí, quién es a qué le corresponde, ¿verdad?, velar por el aspecto físico de las calles y avenidas de San Marcos de Ocotepeque. Y como podrán ustedes, como habrán visto ustedes cuando llegaron aquí, no sé si les fue fácil el llegar aquí a este juzgado o les fue difícil, si corrieron el peligro de caerse o cayeron en algún charco o se deslizaron por ahí, ¿verdad?, pero vehículos no pueden ingresar acá. Entonces, estamos nuevamente pidiéndoles a las autoridades. Entonces, han habido, hemos solicitado a la municipalidad desde el año pasado, existe ese problema, pero no ha habido una planificación correcta, ¿no?, que hicieron tratar de paliar, ¿verdad?, haciendo una cuneta en el costado sur de la calle que viene de este a oeste, y pusieron un tubo nada más aquí abajo, en esta otra calle que da aquí o avenida, que es de norte a sur. Y con este nuevo invierno, pues, eso se deterioró nuevamente. Hay varios vehículos aquí que por cualquiera de las dos calles han tratado de accesar, de venir, y se han quedado atascados. Se ha tenido que ir a buscar otro vehículo o la retro que estaba trabajando hace poco acá, porque vino, vinieron de una ONG, Plan, que tiene proyectos con niños, que llegó a visitar la municipalidad, el centro de salud y aquí el juzgado, y se quedó atascado también, pues. Entonces, aquí parece que el patronato realizó un cambio en la tubería y lo dejaron así nada más. Entonces, yo creo que también están sujetos a la autoridad municipal. Entonces, si abrieron la calle, tenían que haberla arreglado. O, como dije anteriormente, la situación está de que es la municipalidad la obligada a velar por el buen estado de las calles y avenidas de esta ciudad.